Yader Guillén de la Asociación de Ciegos de Nicaragua afirma que este año solo el 15% de las personas con discapacidad obtuvieron un empleo, el resto tuvo que buscar como alternativa los emprendimientos. Con la situación de pandemia que se ha venido dando desde marzo a más o menos abril del presente año, las oportunidades laborales en muchas instituciones o empresas no gubernamentales desafortunadamente se vieron limitadas para el sector. No obstante, no dejó de haber movimiento, pues hemos tenido inserción laboral en el departamento de Esteliz, obviamente ya en estos últimos meses del año, pero no ha sido como en otro año o no ha sido lo que nosotros teníamos planificado con anterioridad, pues pensábamos tener una recepción de empleo para las personas con discapacidad visual un poco más amplia de lo que hemos obtenido hasta el día de hoy. Hasta el momento hemos tenido mayor aceptación por parte del sector privado. Recordemos que la parte pública o la parte estatal ha tenido sus puertas abiertas, sin embargo, con esta cuestión de pandemia, pues también se han limitado porque inclusive entiendo que algunas instituciones gubernamentales tuvieron que declinar de parte de sus colaboradores. Sin embargo, pues, ¿qué te digo? A ver, en el departamento de Esteliz ha habido mucha apertura para el sector de personas con discapacidad por parte de las tabacaderas y en otros municipios, fuera de Managua, sí, ha habido muy poco, pero ha habido aceptación también de parte de las instituciones gubernamentales. Del 100% que nosotros estimamos que estuviera laborando, nosotros tenemos más o menos un 14, 15% de las personas que se pretendía insertar a la parte laboral han venido teniendo aceptación o han logrado ingresar a las instituciones o a la empresa. ¿Quiénes peronan a los hombres o a los mujeres? Por el momento, los varones. Las mujeres han venido insertándose, pero en el empleo informal, es decir, autoempleo. Guillén afirma que para el próximo año tienen como reto cumplir varios metas que este año quedaron pendientes. Porque de todos los ámbitos que nosotros hemos venido viendo, recordemos que tenemos educación, salud, transporte, trabajo, pero, repito, por la cuestión de pandemia, desafortunadamente nos hemos visto limitados en la actuación.